A ti, el más inocente, a ti, el omnipotente, a ti, mi rey y señor, mi Dios y salvador, te crucificaron, tus manos y pies clavaron, y tú lo aceptabas. Más, no te bastó por morir, sino que te quedaste aquí. Bendita Eucaristía, bendito Señor. Adoro tu cuerpo, que me entregaste por amor. Bendita Eucaristía, bendito Señor. Ya no soy yo quien vive, eres tú quien vive en mí. Yo puedo recibirte, tomarte y hacerte parte de mí. Sí, eres mi Dios, tan pequeño, en este pedazo de pan. Bendita Eucaristía, bendito Señor. Bendito Señor, adoro tu cuerpo, que me entregaste por amor. Bendito Señor, bendito Señor. Bendito Señor, bendito Señor. Bendito Señor, bendito Señor. Gracias por ver el video.